El gobernador Omar Gutiérrez asistió el fin de semana al festival musical Neuquén Inspira en el espacio Duam. El domingo 15 será el cierre con destacadas bandas regionales como Picunches y el final con Ulises Bueno. Muy feliz de que podamos estar disfrutando de una nueva edición del Neuquén Inspira aquí en el espacio Duam, en este espacio que se ha convertido en un lugar de encuentro, de esparcimiento, de poder visibilizar nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestros recursos y también de encontrarnos en el marco de eventos deportivos, culturales y musicales. Los artistas locales han sido los primeros en poder mostrar sus capacidades y sus talentos y por primera vez en la historia en la provincia de Neuquén han podido deleitarnos con su música desde un escenario de primer nivel con equipamiento de audio, de sonido, con pantallas, con la última tecnología. Esta segunda edición del Neuquén Inspira es fruto también de haber escuchado cuáles eran los distintos espectáculos musicales locales, regionales, nacionales y de renombre internacional que la ciudadanía quería.